Bueno, la verdad que está buenísimo, es la segunda radio abierta que se realiza en defensa de la Ley de Medios de la Democracia. La anterior se realizó el sábado pasado, hace siete días, en el Centro de Referencia Indio Trompa. Acá estamos llevándola a cabo en el Centro Ramón Carrillo, junto a niños, los vecinos, la gente del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles, que funciona en la Escuela Media Número 3 y Escuela 47 también, así que una tarde hermosa, compartiendo música, entrevista, de todo un poco con los vecinos y con un eje fundamental que es la defensa de la Ley de Medios de la Democracia, esperando el 7 de diciembre como fecha emblemática para la sanción definitiva de esta ley que cambia el paradigma de la comunicación audiovisual en el país. La radio abierta es un reflejo de lo que esperemos que con el paso del tiempo sea la ley de medios, que todos los vecinos tengan voz, que aquel que quiera hacer su programa, que quiera tener su espacio, que quiera contar una historia, que se transforme la comunicación audiovisual en cada historia que represente a cada uno de los argentinos. Me parece que venimos de años donde la historia era contada de una forma vertical, seleccionada, segmentada, y me parece que cada uno de nosotros tiene algo para decir y este es un momento maravilloso. Interesante jornada, ya venimos con la segunda jornada, la tercera sería de radio abierta. Es una manera de que la radio salga hacia los distintos barrios para que todos los barrios puedan dar la opinión, especialmente sobre este tema de hoy en día que es sobre la ley de medios, y esta vez con un tono mucho más cultural, con grupos que van a tocar en vivo y demás. Que las radios no sean solamente una cuestión de transmitir información, sino de generarla, de salir a buscar voces diferentes y la participación, porque para tener justamente esa pluralidad de voces se necesita que toda la gente pueda opinar. Vamos a ver la próxima semana por qué radio estaremos, y luego estamos preparando ya algo mucho más grande para el día 7 de diciembre en la Plaza San Martín, con bandas invitadas y demás, y tratar de ir sumando todas las voces posibles en estos días que nos quedan. Queremos más participación, la verdad que queremos invitar para la próxima. Vamos a hacer hoy la invitación para la próxima radio. La radio abierta es para que se acerque el barrio, que tomen el micrófono, que vengan a cantar una canción, que vengan a leer un poema, que vengan a decir lo que tengan ganas de decir, a charlar un rato, a informarse, porque también está la mesa de ANSES, la mesa del Ministerio de Desarrollo. Si quieren informarse con el tema de la televisión digital abierta, también hay gente capacitada como para informarlos. La bisagra es el 7 de diciembre, para que más radios abiertas surjan, para que más voces escuchen, y que las usemos, que aprovechemos, que pidamos el micrófono, a partir del 7 de diciembre, con más ganas. Bueno, mirá, las primeras dudas despejadas, que era con respecto al tiempo, la verdad que es un día hermoso. Afuera están las chicas de ANSES, atendiendo gente, el Ministerio de Desarrollo, tenemos bastante gente en la puerta, tenemos gente adentro, que ahora le vamos a hacer una nota, vamos a ver qué piensa de los medios, cómo le llegan los medios, cómo es la comunicación que están recibiendo. Así que, bueno, creemos que es una jornada de civilidad, y un eslabón más en este desarrollo democrático que estamos teniendo. Hace un rato me llamó gente de Tres Lomas, que quiere replicar esta experiencia. democracia, dos horas antes, y este programa lo está escuchando alguna gente de Lincoln, que va a transmitir esta experiencia. Así que, bueno, gracias, siendo el 3.7, déjame nombrarla, esta es una experiencia pionera, que está dando su fruto, y se está replicando en toda la zona, así que más que contento, te puedo asegurarte. En esto no se retrocede más, en cada avance que damos en democracia, el próximo paso siempre va a ser hacia adelante, nunca hacia atrás. Bueno, la verdad que es una excelente decisión de los compañeros de Unidos y Organizados, tratar de militar de esta manera la ley de servicios de comunicación audiovisual. Realmente uno se siente muy contento, porque en definitiva es una iniciativa, sobre todo de los jóvenes, uno acompaña, ya tiene que ir dejando el espacio para que esos jóvenes comprendan lo que es la política, empiecen a disfrutar de la política. Y me parece que esta es una manifestación, una idea original. Yo creo que el crecimiento de nuestro pueblo tiene que ver justamente con las posibilidades de libertad que encuentra a diario, y sobre todo en el fortalecimiento democrático, por supuesto que implica responsabilidad. Pero esto surge a partir también de una posibilidad de tener pluralidad de voces, democratización de la palabra, y bueno, que tratemos, no que se deje de ver lo que se está viendo, porque en definitiva es el pueblo el que decide qué es lo que ve y qué no ve. Pero lo que sí trata la ley es de ser mucho más amplios y de, en todo caso, fomentar el desarrollo local de la noticia, y eso va a traer aparejado también mayores posibilidades de trabajo para quienes han estudiado y se han preparado en comunicación y puedan acercar sus conocimientos y, en todo caso, puedan brindar otro tipo de contenidos y no estar sujetos solamente a lo que nos dice una empresa monopólica. Por supuesto que en Tranquilauquen tenemos la gran ventaja, y esto no nos cansamos de repetirlo, de tener un canal público, de tener una TV pública que está abierta a todos los sectores y eso me parece que es un ejemplo de apertura porque todas las voces tienen oportunidad de manifestarse en este canal.